Las vulneraciones a la prensa de parte del Ejecutivo continúan en El Salvador. Entre enero y abril del presente año, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, reporta 113 agresiones al gremio periodístico. ¿Tipos de agresiones contra la prensa que más se destacan durante este periodo? Bueno, en primer lugar están los bloqueos a la información pública. De enero a abril hubo un total de 10 casos de bloqueo. Tenemos restricciones al ejercicio periodístico con un total de 17 casos. Las declaraciones estigmatizantes tenemos un total de nueve. Ha surgido durante este periodo una figura que ya teníamos años de no registrar y es el caso del seguimiento a personal de prensa. La APES se une a las numerosas instituciones y comunidad internacional que condenan lo ocurrido el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, día en el que la bancada de nuevas ideas, junto a partidos aliados Gana, PDC y PCN, que recién asumían el poder en el Parlamento salvadoreño, destituyeran a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los casos continúan. Nada más durante este fin de semana y todavía el día de hoy hemos registrado vulneraciones a la prensa, sobre todo en el proceso de transición de la conformación de la Junta de la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024, donde hay un aumento de restricciones de acceso a la información. Tanto en el portal de la página de la Asamblea Legislativa no hay acceso a dicho sitio para tener información de primera mano. El llamado a la creación de una ley de protección a profesionales de la comunicación, así como a denunciar hechos de agresión, fue reiterado por la APES para poder actuar y erradicar este tipo de situaciones que ponen en peligro la libertad de expresión. El escenario actual es bastante adverso poder tener una ley, sin embargo, como asociación y como mesa de protección a periodistas, pues acá luego Loira también me puede complementar, sí vamos a continuar insistiendo en que se haga este debate. El 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lamentablemente se da en medio de violaciones a quienes se encargan de transmitir la información de carácter público. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.